Bueno niña, aquí venimos. Bueno, hemos alcanzado un promedio de 200 colmenas. Entonces ya nos da 15 barriles, 12 barriles de miel, ¿verdad? Y nos vienen también. Una vez aquí nos cayeron como 20 colmenas. Y hoy como las cajas no tenemos aquí abajo, está cayendo allá. Entonces sí hemos tenido la oportunidad de capacitarme. En esta oportunidad conoceremos sobre la apicultura. Visitamos a don René Martínez, quien lleva 19 años trabajando como apicultor en la zona norte del departamento de Morazán. Nos comenta cómo fueron sus inicios y cómo ha evolucionado en este rubro tan importante. Hasta el punto de tener apiarios no solo en Morazán, sino también en la zona norte del departamento de San Miguel. Cuéntame un poco cómo nace esta idea de emprender en el rubro de la apicultura. Pues, quiero ponerle a conocer que nosotros esto lo iniciamos en el 2004. Pero antes de eso, nosotros éramos una federación, bueno, todavía existe la Federación de Cooperativas Europeas del Norte de Morazán, que también tenía unos emprendimientos productivos. En ese entonces se hizo ahí por el 2002, 2003, se hizo un estudio de mercado, ¿verdad? Que fue de apicultura y de macadamia. Entonces, y resulta que la apicultura era un rubro rentable. Entonces, en ese momento la federación tenía apoyo de la cooperación sueca y decidió, pues, hacer un emprendimiento con algunas personas y socios de algunas cooperativas. Pero en ese momento, pues, la apicultura no estaba desarrollada aquí en Morazán. Algunos tenían, pero no había un cierto desarrollo. Entonces, cuando se hizo la propuesta de quiénes podíamos entrar a esto de la apicultura, solamente hubieron cinco mujeres, compañeras socias de las cooperativas, que decidieron meterse a este rubro, ¿verdad? En ese momento a la cooperativa le apoyaron con un 80% y la persona ponía el 20% del objetivo. Una pequeña contrapartida. Una pequeña contrapartida. Y, bueno, se dieron cuenta. Bueno, en ese momento también, eso fue en el 2004. Después de eso, pues, estas compañeras fueron trabajando estas colmenas y resulta que en las primeras cosechas ellas veían la rentabilidad que le daba, ¿verdad? Luego en la federación también se hizo como un plan estratégico visualizando un cierto tiempo que la apicultura era rentable. Entonces, pues, trabajamos de plan y, bueno, se decía que con 30 a 40 colmenas nosotros ya podíamos tener como un salario mínimo permanente durante los 12 meses, ¿verdad? Bueno, algunos, bueno, nosotros en la familia, por ejemplo, mi esposa fue la que entró a esto de la apicultura con la señora Colmena. En la familia decidimos de, bueno, miren, tomémoslo como un rubro principal. ¿De subsistencia? Ya no de subsistencia, no, que verlo como una iniciativa más grande, más amplia, que nos mantenga, pues, que de ahí sea para sobrevivir, ¿verdad? Que ahí sean los ingresos. Fue donde decimos crezcamos hasta alcanzar eso. Si nos dimos cuenta que estamos con 40 colmenas, que sí es rentable y sí es cierto lo que decíamos en el plan estratégico. Fue donde decidimos también seguir creciendo hasta llegar al momento de que, bueno, hemos alcanzado un promedio de 200 colmenas. Entonces ya nos da, ¿qué? 15 barriles, 12 barriles de miel, ¿verdad? Entonces eso ya nos genera cierta ganancia y es ventajoso, ¿verdad? Niña Reina, ¿cómo es que usted decide, en este caso, tomar la apicultura como un medio para poder, digamos, establecer una economía para su hogar? Fue a raíz de que, pues, sí, uno necesitaba un ingreso y dije, yo puse que no me metes a colmenas, porque, pues, sí, para sobrevivir uno tiene que buscar algo. Entonces empezamos con cinco colmenas en el 2004. Y a esta altura hay que tener como varias ahí. Así es como una de las familias que cada vez aumentando colmenas. Usted ve que le van a uno, divide, vuelve a hacer más y así. ¿Ya se le han ido algunas colmenas? Sí, sí, se van, sí. Y nos vienen también. Una vez aquí nos cayeron como 20 colmenas. Y hoy, como la caja no tenemos aquí abajo, está cayendo ahí acá. En el corredor, con unos bones materiales. Ah, de verdad. Que la colmena es 10. Qué bien. Vaya, este, digamos, ¿cómo usted ve este rubro? ¿Cree que es un rubro importante? ¿Cómo para emprender? Sí, 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 sí. Sí, es un rubro importante. Es bonito. Lo que pasa es que sí quiere que tenga un poquito de valor, porque para que nos pican las abejas, no cualquiera, ¿va? ¿Ya lo han picado? Sí, yo ni me conocía, me pusieron a salir, no hay gente que hasta lees ya le da. Pero sí, es un rubro bien que le da a uno. Pero hay que meterle con ganas para lograr detener sus varias colmenas, porque uno ve el resultado de como de 50 colmenas en adelante, con 15, con dos colmenas, solo para el gasto, ¿no? Un poco nerviosos, pero no nos podíamos quedar sin ir a conocer el apiario, así que nos llenamos de valor y nos preparamos para acompañarlo. Aquí ya vamos en camino, listo, miren. Aquí todos vamos preparados, nada de sorpresa. Vamos al apiario, vamos a ver las colmenas, con nervios, pero tranquilo. Bueno, niña, aquí venimos, voy a ver dónde vamos. Vengan acá, estoy buscando una que tenga... ¿Cuánto tiene aquí? Aquí hay alrededor de unas 35. Vamos por aquí. ¿Qué hay 30 en colmenas? Si ustedes ven, miren la piquera cómo está. Ahí están las abejas. Ahorita no pasa nada. Cuando las comencemos a tocar es que se vuelven. Bueno, lo primero que yo hago aquí es... Bueno, aquí un poco las tengo cubiertas con lámina, ¿verdad? Una es evitando la lluvia para que no le caiga directo a la tapadera y se comience a podrir. Bueno, después lo que hago es como ver la piquera, si están entrando abejas. Y las abejas pueden llevar este polen o néctar, ¿verdad? Entonces ahí uno las comienza a observar. Va a poner ahí. Vamos a ver esta. Y si no, vamos a ver otra. Después lo que hacemos es que si tiene esto, siempre es suave, ¿verdad? Tratándolas con cariñito. Y sabiendo que ya les llegó el humo. Entonces comenzamos a quitar tapadera. Siempre nosotros cuando venimos, uno no se debe de poner aquí en la piquera, adelante. Porque todas las abejas que vienen entrando van a topar en uno. Siempre que ponerse a un lado de donde no hay entrada. Por ejemplo, esta colmena aquí tiene una piquera por detrás. Esta. Significa que no hay que ponerse ahí también. Porque tiene una piquera. No, ahí estamos bien. Estamos bien. Y después comenzamos a levantar. No sé si vas a acercar cámara. O más aquí. Porque aquí voy a comenzar a destapar. Aquí tenemos el espacio. Esta controleta no pasa nada. Aquí no pasa nada. Ella no. Ella está feliz de la vida. Mira, miren. Comienzo a levantar plástico. Ahí están las abejas. Le comienzo a echar un poquito de humo para que ellas se queden tranquilitas. Vale, lo quito. La quito. Vale, cállese niña. Aquí venimos niña. Vale, miren. Con el humo lo que hace la abeja. Comienza a irse para adentro. Aparta, acércate si querés. Ella como le eché humo. Ya se. Ya se movió. Entonces yo lo que hago. Y ya está dando la bota. Entonces saco. Es un incendio. Ustedes están comiendo miel como quien dice almacenarlas. Y nos toca ir donde llevamos comida. Aquí están, miren. Entonces, este es un panal. Este es lo que tiene. Tiene miel de reserva, ¿verdad? Ya les dije que ya la cosecha de miel ya pasó. Pero tiene una reserva y que las abejas están comiendo. Estos son los marcos. En su vivo tiempo, estos panales los llenan de miel y los sellan, ¿verdad? Sí. Ahí están, ¿eh? Una abeja muy cholotona, bien educada. Nada que se alborota sin humo. Y lo que hacemos es que solo le pasamos el humo a ella, así. Y vuelve a quedarse ella tranquila. Miren. Es una abejita rayadita, negrita. La típica abeja. Sí. Entonces lo que hacemos es que ponemos nuevamente y si queremos seguir revisando, esta miel da, esta colmena da el síntoma, que está buena, ¿verdad? Pero como está recién salida de la cosecha, ni él no va a tener. Después lo que hacemos nosotros es mantener, es ordenar marco, ¿verdad? Él les digo que el trabajo que hay que seguir haciendo. Ordenar marco en el sentido de que hay marcos que están muy divididos. Y hay que ponerlos más juntos. Nosotros hacemos un trabajo que le ponemos, por ejemplo, cera estampada. Esta es la cera estampada, miren. Miren. Que no tiene. Aquí la llevan trabajando ellas, miren. Ahí van trabajando la. Es cera nueva. Aquí ya tienen también las mismas abejas. Nosotros que les hacemos un poquito de ayuda para que ellas trabajen más luego. Y esto siempre se lo ponemos al inicio de la cosecha. Porque ya después ellas ya no trabajan. Ahorita ya no van a trabajar cera. Lo que hacen es trabajar únicamente lo que tienen. Vaya, miren. Vamos a hacer un pro... ¿Mmm? Voy a hacer una... Como que yo quiero hacerles otra colmena. Vaya. Voy a dividir una colmena. Échemele humo allí. Un poquito, miren. Yo lo primero que hago es que les pongo esto, miren. Este es un fondo. Está un fondo. Aquí hay una reina. Esa reina... Échemele humo aquí. Entonces yo lo que hago es levantar esta. Y la paso para acá, miren. Yo sé... Échemele humo a ella. Esta colmena, aquí, no tiene la reina. Esta. Esta no tiene. Esta. Aquella tiene la reina. Hágale que esté vivo el humo. Dale. Dale, dale. Entonces, eso es lo que garantizamos. Dice. Vale. Vale. Yo lo que estoy haciendo aquí... Échemele humo. Esa que ella. Yo sé... Que la reina... Aquí en esta está. Entonces lo que... Es porque allá arriba no hay postura. Entonces échemele humo aquí. Échemele humo. Vea. Entonces yo aquí lo que voy a hacer... Es buscar postura. Aquí hay o la reina. Qué bien va. Pero si no la hay, pues no... Mira que lo duro es esto. Por eso que le parto en este papel. Échemele humo que llegue aquí. Ustedes le estén... Que nosotros... La forma que lo hacemos... De dividir es así. Aumentar colmenos. Hijo de puesta. Aquí le voy a mostrar algo. Mire que hay una cosa bien interesante. Écheme humo. No me le eché humo y aquí. Vaya. Mira aquí. Ven este panal. Ojalá viera la reina. Este panal tiene postura sellada. Mire. Excelente la postura sellada que tiene. Y parejita. Esta es una colmena que está nueva la reina. Está poniendo bien. Esto es. Entonces. Que allá era la reina. Si la hay o... Écheme un poquito. Yo me abajo. Solo para que no me salga. Entonces. Pero como aquí. Si hay un poquito... No, ya no le va a pasar nada. Vale. Si yo ahorita... La reina no la veo. Si la viera se la enseñara. Pero no está. Aquí. Entonces yo lo que voy a hacer aquí. Me la llevo. Esta es postura sellada. Mire. La meto aquí. Con toda abeja. Pero a la misma vez. Voy a abrir espacio. Porque necesito. Hágame humo. Este lo voy a pasar para acá. Pero en fin. Así que quede. Esta no la voy a poner. Así lo voy a poner. Aquí lo voy a poner para mientras. Écheme uno. Vaya. La cámara de crilla. La cámara de crilla es la de abajo. Y la cámara de crilla le ponemos nueve. Y a la segunda alza le ponemos ocho. Es porque... Ahí lo que hacemos. Écheme humo aquí. Es para que comience a... Es para que comience a trabajar. Y los marcos cuando comiense a llenar miel. Écheme humo. Cuando comiense a llenar miel. Salen más gruesos. Tienen más miel. Tiene cera aquí. Aquí lo que ando buscando es postura reciente. Pero no... Vamos a ver. Aquí busco postura reciente. Miren. El sol está bueno. Aquí tiene... Ya les digo. Aquí tiene postura de anoche. Miren cómo tiene postura de anoche. Ustedes pueden ver. Miren. Aquí tiene el polen también. Miren. Aquí tiene masitas. Larvas, ¿verdad? Tiene postura de anoche. Y tiene el polen. Entonces, esta está buena también para que... Para tener una buena reina. Esta miel que producen, ustedes ya tienen como un mercado específico para poder distribuirla o... ¿Cómo es la distribución del producto? Mira, me gusta contar la historia como a veces técnicamente nos orientan, ¿verdad? Porque nosotros el objetivo era, miren, tengan colmenas porque ustedes van a exportarlas a otros países, ¿verdad? Y comenzamos a hacer como algunos estudios de los precios internacionales. Y nos resulta que andaba como por, en ese momento, como a 1.90 el kilogramo. Precio internacional, ¿verdad? Es para la exportación. ¿1.90 es un precio justo, es un precio bajo, es un precio... No, un precio muy bajo que no sacamos nada de los costos. Entonces dijimos, está la vendiendo, por estar en exportación, está la regalando. Pero el problema es que nosotros encontramos que en El Salvador o aquí en Morazán... Porque aquí se da un caso que todos los que exportan miel nunca han vendido... No vendían miel aquí en El Salvador, ¿no? Que todo lo que cosechaban van para otros países. Entonces, por eso no tenemos esa costumbre, no teníamos esa costumbre de consumir miel. Pero nosotros comenzamos a promoverla, a promocionarla en muchas formas, ¿verdad? La miel y la gente comenzó a estar consumiendo miel. Hoy en día hay mucho consumo en el departamento o en el país, pero que también la miel tiene otras bondades. Bueno, que al final de cuentas se dieron cuenta hoy para la pandemia, ¿verdad? Que la miel es como... Ayer nos dije, ayer principalmente, es un alimento que también es medicina. Es un alimento que es medicina. Entonces nos damos cuenta que ahora hay consumo y creemos en ese alimento y es que es medicina también, ¿verdad? Y la otra es que de las colmenas hemos diversificado muchas cosas. Y les puedo decir, bueno, hay mieles saborizadas con sabores, ¿verdad? Ahí también, digamos... Eso de las mieles saborizadas, ¿eso es un proceso que ustedes ya lo implementan? Ya lo implementamos, mieles saborizadas. También hacemos lo que es la recolección del polen, el propóleo, ¿verdad? Para hacer algunos alimentos que también sirven de medicina. También la recuperación de cera, ¿verdad? Ahora la diversificación de las colmenas es como también jalea real, cera, todo eso lo hacemos. Para las diferentes actividades que requiere este arduo proceso, se involucran su esposa y sus hijos. Además, don René nos comenta que la apicultura le ha permitido viajar a diferentes países para tecnificarse y para poder compartir su experiencia en representación de nuestro país a nivel internacional. ¿Cómo a conferencias o a tecnificarse o a intercambios? Cuénteme esa parte. No, hombre, mira, nosotros acá hemos tenido asesores de Argentina. Dos especialistas en apicultura. Hemos tenido en El Salvador aquí también gente especialista también aquí nosotros. Han venido de Cuba también. Bueno, también se ha ido hasta Italia para conocer cómo es que funciona la apicultura en Italia. ¿Qué país se ha conocido ustedes a través de la apicultura? Pues tenemos, por ejemplo, tenemos a Italia, Guatemala, Bolivia, también tenemos a Nicaragua. Ah, México muchas veces. Allá pasamos un diplomado por un tiempo de un año solo de apicultura orgánica. Entonces esto nos da que si la apicultura, mucha gente la está trabajando de una forma más... ¿Espíritas? No, no es planificada, pero a lo que los campesinos van, cómo lo van adecuando, ¿verdad? Porque yo les digo a veces que técnicamente las cosas, pero una cosa es papel y la otra es en las colmenas. Aquí podemos estar ahora, pero ya viéndolos allá es otra cosa. Sí, sí. Entonces sí hemos tenido la oportunidad de capacitarnos. El día a día en un apiario es interesante, requiere de cuidado, atención y estar muy pendiente de los enjambres. Don René nos comenta que la temporada de producción recién acaba de terminar. Así que amigos, quedamos pendientes para un nuevo reportaje, en donde les mostraremos todo el proceso que conlleva la recolección de la miel.